Con el alto auspicio B, supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca, presentamos Hora de Noticias, edición central. ¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias, de Canal 5, la televisión abierta de la ciudad de Angol de los Confines. Esperamos que hayan pasado un lindo fin de año y les deseamos toda la felicidad para el próximo año o este año 2017. Estas son las informaciones que nos ha preparado nuestro departamento de prensa. El hallazgo de un cadáver fue encontrado en la vía pública durante este fin de semana en plena avenida O'Higgins, de nuestra ciudad, hasta donde debió concurrir personal especializado de la Policía de Investigaciones para hacer los peritajes correspondientes. El cuerpo encontrado correspondía a una persona de sexo masculino de 58 años de edad. Bueno, el día 1 de enero del presente año, en hora de la mañana, el fiscal de turno Enrique Vázquez Inostrosa solicitó la concurrencia personal de turno de esta unidad policial con el fin de concurrir hasta un local de expendio de vía alcohólica ubicado en la avenida O'Higgins de esta comuna. Al concurrir al lugar pudimos contratar el fallecimiento de una persona de 58 años de edad, de sexo masculino, de apellido Villalobo Urié. En el lugar se entrevistó a los dueños de dicho local, quienes señalaron que a esta persona le facilitaron un dormitorio que queda en la parte posterior del mismo, ya que este no tenía dónde quedarse. Bueno, y además era cliente habitual del local. ¿Sufrían alcoholismo? Efectivamente, al empadronamiento de lugareños y otros clientes que se encontraban en el local, manifestaron que dicha persona día a día frecuentaba el local donde debía estar a alta hora de la madrugada. ¿Usted al examen externo del cuerpo encontró algún antecedente que haya sido un fallecimiento por causa de agresión? ¿Se descartó completamente el examen externo en la participación de terceras personas? Ante lo cual se entregó dicho cuerpo por orden del fiscal al servicio médico legal de Angol, quienes darán a conocer la causa probable del deceso de esta persona. Chico Trujillo, Los Jaivas, Soledad, Los Atletas de la Risa, son algunas de las grandes artistas que ya se confirmaron para la nueva versión del Festival Brotes de Chile de nuestra ciudad. Al igual que en el escenario, estarán presentes artistas engaurinos como Pomperio Olegario y el joven que triunfó en el programa The Voice, Héctor Palma. Y pienso de verdad que vamos a tener un gran festival folclórico Brotes de Chile. Aquí aclarar que hemos respetado todo lo que había dejado el comité ejecutivo del Festival Brotes de Chile que lideraba don Daniel Salinas. Nosotros, si bien es cierto, hemos hecho algunas modificaciones respecto al programa, obviamente tal, pero en sus directrices generales nosotros hemos sido respetuosos del trabajo realizado, que es lo que corresponde hacer más aún en un festival que concita el interés no solo local, sino que regional y nacional. Frente a eso, les quiero confirmar en forma definitiva la parrilla que tenemos ya confirmada y que es lo que vamos a tener en esta 34ª versión del Festival Brotes de Chile, que como ustedes ya saben, se continúa realizando en el Estadio Municipal a partir del día jueves 19 de enero. La primera noche del festival, el día jueves 19, tenemos la obertura que va a hacer el grupo de danzas Ayutum. Después tenemos la presentación del grupo Maisten, de acá de Angol. Viene el primer bloque de competencia. Después tenemos la presentación de nuestro joven cantante, don Héctor Palma. Después tenemos el segundo bloque de competencia. Después sube un nuevo artista angolino, que yo espero su gran consagración, como es el humorista Pomperio Olegario. Después viene un intermedio. Y cerramos el día jueves con los hermanos Bustos. El día viernes, nuevamente tenemos la obertura del grupo de danzas Ayutum. Después tenemos, yo diría, uno de los platos fuertes que va a tener el Festival Brotes de Chile, como es la cantante argentina Soledad. Después tenemos el primer bloque de competencia. Después sube el escenario don Tito Fernández. Viene el segundo bloque de competencia. Y tenemos a nuestro segundo humorista, del humor campesino, el Clavel. Ahí tenemos un intermedio. Viene la nómina de los clasificados. Y cierra esa noche la orquesta de Tommy Ray. Y el día sábado, última noche de festival, abre nuevamente la obertura del grupo de danzas Ayutum. Después viene don Héctor Titín Molina, que es un cantautor, artista, presidente de la agrupación nacional de folcloristas de Chile, que también va a tener un espacio. Después tenemos el bloque de finalistas. Después suben al escenario los jaibas. Nuevamente tenemos el humor con los atletas de la risa. Tenemos un intermedio. La premiación del festival Brotes de Chile. Y cierra este espectáculo un artista que sé que todo el mundo espera, como es el Chico Trujillo. Sin duda, una parrilla que justifica realmente un festival de esta naturaleza. Aquí hay un gran esfuerzo que ha hecho el municipio desde el punto de vista financiero. No son grandes los aportes que recibimos, pero ya esto está asumido por el presupuesto municipal, ya que es un evento que cada año tiene que ir fortalecido respecto a dos cosas fundamentales que yo considero. Una, es mantener nuestras raíces folclóricas. Y dos, responder a un espectáculo artístico a la altura de una capital de la provincia de Mayeco como es Angol. Este martes conversamos con el director técnico de Mayeco Unido, quien se refirió al trabajo que realizarán con el plantel futbolístico para este nuevo año que recién comienza, en el Campeonato Nacional de Fútbol Profesional. Todos los detalles, véalos en la siguiente nota. Bueno, nosotros sabemos que estamos en una instancia de transición, de una etapa que no se venían logrando resultados y tenemos que empezar a lograrlo. Esa transición requiere un trabajo y una adaptación. Hemos hecho un par de cosas importantes, como que hemos tenido trabajo full, paramos solamente en los días de fiesta, no tuvimos vacaciones continuas, digamos. Porque tenemos que trabajar, tenemos que poner al día el tema y el equipo tiene que empezar a dar frutos, a transformar en puntos lo que a poco hemos estado transformando en la cancha. Entonces, para eso era importante la incorporación de la gente también, porque era gente en una posición donde no teníamos, que era gente de área. Ya hoy día, ayer se integraron Inostrosa y Carvajal, y hoy día lo hace Retamal, ya teniendo los tres refuerzos acá, podemos empezar a hacer el acoplamiento de ellos a lo que se viene haciendo. Y eso es lo que nos tiene contentos, porque tenemos el tiempo de aquí a allá para poder, ojalá, acoplar a los tres, ver la situación en la que llegan. Hay situaciones distintas, hay unos que vienen con ritmo normal, vienen de entrenar en sus clubes, hay otros que venían con una para de un mes y medio o dos. Entonces tenemos que ir viendo todas esas situaciones para poder adaptarnos a lo que queremos. ¿Era lo que ustedes estaban buscando en la posición? ¿Esperar sacarle fruto pronto? No, la idea es, ojalá ya el primer partido que nos empiecen a dar fruto. No sé si los tres, insisto, porque llegan en realidad distintas, pero sí son los tres de más o menos la misma posición, por lo tanto, la idea es tener la posición copada. No es que a lo mejor que jueguen los tres, sino que la posición esté copada siempre. Y no tener que recurrir a otros jugadores con otras características, pero una posición más frente al arco, más frontal. ¿Hubo que prescindir de algún otro jugador para que pudieran llegar estas tres? No, no tenía nada que ver con una cosa. Si algún día se prescinde un jugador acá, no va a ser para traer a alguien. Sí hubo llamados de atención en rendimiento a algunos jugadores que se les exige un poco más, que les llamamos la atención antes de que se fueran al año nuevo, digamos, porque ellos tienen que entender que estos profesionales aquí hay que estar, esto es máxima exigencia. Y a todos los que en la primera etapa mía, de antes de la fiesta, yo todavía no veo al nivel de lo que se esperaba, se les llamó a terreno y se habló con ellos y se les hizo ver que tenían que estar al nivel, porque lo que viene ahora es tremendamente complicado. Es una etapa donde todos los clubes están muy parejos y todos están peleando por algo, todos van a querer pelear por algo, todos los partidos van a ser finales, por lo tanto, el que no está en esa sintonía va a ser difícil que juegue. ¿Lo próximo de Mayeco? Lo próximo en Lota, jugamos ahora con Nublense pasado mañana en Chillán, luego la otra semana, mitad de semana, tenemos un enfrentamiento con Iberia aquí en la mañana y esos son los dos partidos que vamos a tener para acoplar un poco el equipo que va a ir a Coronel. ¿Esto todo se da en el marco de amistoso? Siempre amistoso para un poquito acoplar la idea. ¿Comienzo de temporada? No, se reinicia el 15 con Lota, allá en Coronel. El alcalde de la comuna de Angol, don Enrique Neira Neira, este lunes en conferencia de prensa, realizó un balance de las actividades de Año Nuevo que se realizaron en la ciudad, tanto en el Parque Ex Escuela Normal como en el sector de Huequén, quien señaló su conformidad con dichas actividades. Respecto a la evaluación, la verdad es que estamos felices, contentos, yo diría absolutamente satisfechos por las distintas actividades que se realizaron, tanto en el parque como en la rotonda de Huequén. La cantidad de gente que recibimos en ambos sectores es el mejor respaldo para una actividad que concitó todo nuestro interés, que lo hicimos con mucha responsabilidad, hubo un gran despliegue humano, un recurso humano que se entregó por entero a que esta actividad fuera todo un éxito. Y la verdad es que la evaluación que hizo la gente, tanto en el parque como en la rotonda de Huequén, así quedó de manifiesto. Así que simplemente agradecer a toda la gente que se hizo partícipe en una gran cantidad en el parque. La verdad es que uno no puede decir cuánta gente había porque, claro, le pregunta a carabinero, algunos dicen 5.000, otros 7.000, otros 10.000. Finalmente uno hace un promedio de la cantidad de gente que llegó ese día en el parque, que era mucha, y también la gente que hubo en la rotonda de Huequén también bastante, y ahí tuvimos muchas palabras de agradecimiento por haber vuelto con esta actividad al sector de Huequén y todo el territorio que abarca esta zona de ingreso a nuestra comuna. Así que quiero también expresarles a ustedes que el equipo de trabajo que lideró el administrador durante todos esos días cumplió a cabalidad con todas las expectativas que nosotros nos habíamos trazado respecto a esta despedida del año 2016 y recibimos con mucha fe y esperanza, con energía y motivación, lo que pueda venir para el año 2017. Muy conforme, muy conforme, porque al final uno se tiene que quedar con lo que opina la gente. Yo aquí, si bien es cierto, a mí me fascinaron los juegos artificiales, pero lo más importante es que quede contenta la gente. Y en eso la evolución, indudablemente que fue muy positiva, incluso cerramos con una cascada que salió verdaderamente espectacular. La cascada le da una connotación distinta a estos juegos artificiales. Lamentablemente la ven solamente las personas que están en el parque, producto de la altura que tiene, pero es muy satisfactorio para uno escuchar los comentarios de la gente y en eso quedamos absolutamente tranquilos y contentos. Nos vamos, dejamos hasta aquí, hora de noticias de Canal 5, la televisión abierta de la ciudad de Angol. Nuestro departamento de prensa, o sea, eso sí, sigue trabajando para que usted esté completamente informado con el quehacer noticioso local. Gracias. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, LipiGas. Estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias, edición central.